Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos a mi canal, seguimos jugando a iconoclast, seguimos dándole un poquito a este juego a ver por donde tendría que ir, creo que no voy a ir para arriba, pero veo que aquí hay un cofre, puede ser pues seguimos jugando, dándole un poquito más de caña a este juegazo, mira ves aquí el cofrecito Tome ya, tecnio Corre, corre, llegaré, corre, 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 vale, muy bien, pues nada, aquí estamos con nuestro juego favorito me está pareciendo un buen juego, la verdad que me está gustando mucho Por aquí no puedo salir, y tengo que ir, tengo que subir Tengo que subir por aquí, me imagino A ver, la siguiente zona A ver, por aquí Y hacia arriba A ver, hace unos días que no me había cogido el juego Aquí está nuestra amiga repartidora de magdalenas Hicimos la misión de las magdalenas De casualidad, eh, también Buscando Como seguir Y mira, encima de la magdalena Si me dio Un plano de esos que aún no lo he fabricado siquiera Los demonios de ahí fuera Han devuelto la vida a un mundo condenado No es más que un monstruo Hecho con su caparazón Nos, nos libraron Para acabar con los Que corrompen el destino Sí Bueno, aquí hablan todos un poco raro Como siempre Eh, por arriba, ¿no? Lo que es así Y Y hasta aquí Perfecto Ay, aquí que no consigo las llaves A lo mejor ahora con las bombas estas electrificadas A lo mejor sí, ¿no? No, suelta, suelta, suelta Vale, esto lo rompo así Yo que soy, estoy a romperlo Me estoy pinchando ahora mismo Eso hace bajada Ya es que no sé No sé cómo hacerlo esto Y ahora lo he bajado No puedo subirlo Buah, es que no tengo ni idea Ya intenté En su día y de mi manera A ver, una cosa Vale, aquí hay esto, ¿verdad? Ahí, perdón Solo uno Ahí Porque no he investigado las zonas ahora con esto Con el teletransporte ahí, ahí activado Solo quiero sumarme un poco en cada una Vale, está No, no, no la tengo hecha Ah, bueno, sí, sí, la tengo hecha, sí Entonces lo sí Vamos abajo Vamos a la siguiente Esta creo que sí que la he hecho Pues vamos a ir a una zona por ahí cerquita Entonces quiero activar todos los teletransportes de todas las zonas Y Va, aquí sí que está hecho Y Desierto A ver Sube para arriba Y aquí, aquí no Bueno, pero ya está, ¿no? O sea Sube completando un poquito del mapa Y si de camino me encuentro algo interesante Pues mira, pues lo hago Vale, esto me pongo Hacia arriba La zona acuática Tampoco No, esto es rápido de hacer Yo creo que no hay nada interesante Ninguna Parte de Porque está aquí arriba ella Si necesitas hacer algo más en esta ciudad Me quedaría hasta que termines Bueno, no sé Si tiene que hacer algo Yo creo que está todo completo aquí En principio Vamos aquí Ahora sí, yo creo que ya La siguiente zona es donde estábamos Tienes que buscar El doctor Gustavo Era No se ve hasta que no avance Por el mapa El doctor Gustavo Madre mía Vaya leche me ha dado Del De un principio Ya Tanto he hecho polvo el niño ¿Qué es esto? Es tan hermoso Y puedo respirar Y este habla Que Ahora vamos a hacer lo mismo Me dice La misma historia Y Pink A ver tú flipado Le hierba a las flores Son tan agradables Fíjate en esas chispas en el aire Con la silla Con la silla Con la silla No sé si Estoy haciendo el camino correcto Creo que sí Sí, creo que es por aquí Lo siento madre Me he dejado seducir Por el mundo exterior Puedes castigarme ahora mismo Bueno, tranqui, tranqui No pasa nada Poco de lo que os hagáis Esto es viento Es como si me rozase su aliento Voy para abajo Esta es la torre Y aquí no hay nada Pues me imagino que iría por abajo Me imagino, eh A ver si es que me he equivocado de sitio Por el tri ¿En qué pecador me he convertido? Puede que esta vez no regrese A ver, que tiene la puerta que atrás Me gusta estar lejos, eh Gustavo Ah, mira Es esta que tiene que buscar Recordad cargar el peso En las piernas No en la espalda ¿Pero qué hacéis aquí? Aún Te debo una por lo de aquella vez ¿Pero podrías ayudar A una vieja amiga una vez más? Bueno, eso depende, mina No me lo suelen pedir ¿Qué te ha traído aquí? Me han llegado rumores De un lugar increíble Que se ha abierto Y del que ha salido Gente extraña Pensé Puede Que alguno esté sangrando No Solo sentía curiosidad Es solo Es lugar Es lugar Es una locura Uff Madre mía Y para eso hace falta Otro tipo de médico Pero En serio ¿Qué haces aquí? Tal vez las locas Seamos nosotras Queremos infiltrarnos En la sociedad única Eso sí que es una locura No os quiero ayudar A hacer eso Señoritas ¿Pero entonces Conocer la forma? Es para salvar La vida de alguien Sabes que Que podemos Arreglarnosla Esto es Meterse en la boca Del lobo, mina Y de todas formas Yo no sé Cómo hacerlo Pensaba que te gusta ayudar En las manos de Alondra Morirás Así nadie hace nada No intentes hacerme sentir culpable, mina A veces te comportas como una niñata malcriada Yo Lo siento Bueno Qué sorpresa Has madurado un poco en los últimos años En los últimos días Escuchad, chicas Os presentaré a un tipo que conozco Puede que os quite la idea de la cabeza O que os diga que os marchéis Pero os llevaré con él Marcaré su ubicación En vuestro mapa De rocabloque Justo al salir de aquí Reuniros conmigo En este lugar Gracias, Gustavo Iré primero Para asegurarme De que no se mete Nada malo De que no se mete Nada malo Allá abajo ¿Qué se va a meter? A ver En rocabloque Mapa de rocabloque No lo puedo ver Hasta que no vaya rocabloque O que no Pues nos vamos Aquí hemos venido Para poco ratito Pues nos vamos al teletransporte Imagino Tac, cloc, cloc, cloc Eh Ah, no Está ahí mapa Ah, 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 ah Vale En el mapa sale ya La marca ¿Por aquí? Sí Y por aquí ¿Verdad? Sí Y hagan por esta zona Y hagan por esta zona Vale Bueno, me está dando Y no hace nada Entonces vamos a hacer esta zona Tito, 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 tito Tanto grande, eh Esta zona Muy grande, pero no hay nada Ah, mira, aquí está Ah, mira, aquí está Eh, insurgente El tipo tiene que estar aquí A lo mejor No le ha gustado que os trajera conmigo Habrán sido Habrán sido tus sobacos, mira De acuerdo Ya lo hemos entendido Apesto No hay tiempo que perder Tenemos que infiltrarnos en la sociedad única Pues eso no va a pasar más rápido Porque tú te impacientes ¿Vas a sentarte encima de mí, mecánica? ¿Por qué me delatas, Gustavo? No soy una amenaza para ti, ceniza Una de ellas también es easy Una de ellas también es easy No estoy ciego Te he traído más analgésicos ¿Cómo van los dolores? ¿Por qué queréis entrar en la sociedad única? Tienen prisionero a mi hermano Lo matarán A su hermano Lo matarán Mujercita Si su hermano está en ese lugar para morir No cabe duda De que lo habrá De que le habrá Ofendido Es lo justo ¿Hablas en serio? ¿Así que eres de la sociedad? Tienes pinta de agente Hasta haces trucos raros ¿Por qué te escondes aquí Con un isi? Eso no hace de ti ¿Un pecador también? Gustavo ¿Por qué me has traído a esta A estas meteme en todo? Esperaba Que las desalentaras Todos deseamos ofenderle A él En momentos difíciles Nos decimos Que es por el bien de otros O quizás Que por una vez No pasa nada Él tiene que controlar La codicia de la humanidad Desde lo alto Rompí el más sagrado De los juramentos Y lo he empeorado Quedándome aquí Puede Que no quede Ninguna esperanza Para mí Pero saquemos partido A una de esas Indulgentes excepciones Hace tiempo Que no he podido Usar mis habilidades Me siento Como si un millón De serpientes Me estuvieran Rollendo las entrañas Forma parte De mi castigo divino Por eludir mi deber Derrótame ahora Y sabremos Si podrás enfrentarte A la sociedad única Esto sí que es desalentador Nadie es perfecto Ninguna vida es perfecta Elige tú mismo Eliges tú mismo La fe correcta Y todo arreglado Sin duda Hay cierta libertad En las ideas simples Necesitarás Fuerza y sigilo Para sobrevivir En la sociedad única Demuéstrame Que posees ambos Matarte No me daría Ninguna pena Esta vista Está visto Que lo de luchar No es lo tuyo Deberías usar Tácticas Para cambiar De personaje Agáchate Para esconderte Y luego Pulsa el botón De la llave inglesa Escóndete Cuando lo necesites Y luego Ataca rápidamente Cuando el enemigo Te haya perdido El rastro Aún Podría atacar A un personaje Que no esté jugando ¿Cómo? Esto será Una buena Esta será Una buena distracción ¿Puedes derrotar? ¿Puedes derrotar A lo que no puedes ver Mujercita? ¿Y cómo cambia El personaje? Un gato En celo En celo Haría menos ruido Antes me dejaría sorprender Por una locomotora En marcha Vale, vale Ah, vale, vale Ya sé Cómo se cambia ¿Y el personaje Este dónde está? Vamos a jugar Intentad esconderos las dos Sí, estoy en ello Espérate Estoy aprendiendo un poco Cómo funcionas ¿Dónde estás? No hay tiempo Esconderte hasta que el enemigo Te pierda la vista Es aprender En la guardería En la guardería Esconderte hasta que el enemigo ¿Dónde está? Ay, me ha pillado otra vez No es esto, ¿no? Tengo que disparar Vale 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 Ya sé que he hecho Un poco de ruido Pero es que no sé verlo Madre mía, tío Madre mía No sé qué tengo que hacer Lo escucho Eso sí Pero Ya está Uff Disparar no me ha dado tiempo Estamos escondidos Estos escondidos Ya me he dado Bueno, estoy Sí, estoy muerto Madre mía No sé muy bien Lo que tengo que hacer No lo tengo Todo ser bueno ahora Y tú por aquí He echado por aquí No tengo muy claro Lo que tengo que hacer Si lo estoy haciendo mal Nada me voy a esperar Vale He visto que su Icono Parpadeaba El de ella Ah, vale, vale, vale Ahora estoy viéndolo Pero no he podido disparar bien Vale Ahora sí que estaba Me quedo aquí Hala, pero Huelo el sudor de la hierba O sea, que esta tiene que esconderse en el agua Para ir bien A ver Sí Y va por arriba Me caigo No, por el agua Hasta arriba, ¿no? En principio Eh, no pasa por debajo ¿Por qué te coges ahí? Mucha gala A ver Vamos contigo Toma, toma, toma ¡Machaque! ¡Corre, corre, corre! Hasta abajo Vale, vale, vale Escondo aquí ¡Oh, mira que bien está encima! La machaca que le estoy pegando ahora, ¿eh? No te pases de lista O que va Está abajo Así que me ha visto Ahora hace una cosa diferente Una bomba Tiene la espalda Tiene la espalda al descubierto Cuando bloquea A una de nosotras Está arriba Oh Creo que me ha visto Quieto, quieto, quieto ¿Dónde está? Abajo Ahí Hola, hola, hola Esto es chinguito, ¿eh? Venga, déjame ¿Hacia dónde vas? Arriba Vale, listo Vale, listo Si dice que tiene la espalda al descubierta cuando hace esto Ahora voy Cambio Pues, pero es que no pasa Ya sé que tiene la espalda al descubierta Pero si no puedo pasar a ayudarte Ya, no está Esto a la gente me lo hago otra vez Y tú aquí Hombre, que vamos muy bien Arriba Bájate Estoy haciendo mucho ruido Oh Hola Ay, verdad La hierba De narices Un montón, ¿eh? ¿Pero dónde vas? Pues, al tarde No me da Ala ¿Está? Eso es Cuidado con el dúo dinámico Empieza a hablar Hombre G Ahora se recupera Eso es trampa Bien hecho, mujercitas Me ha Me ha recordado a cuando jugaba con mi hija Eran juegos estúpidos Resulta que quería ser como yo Dicen que hay divinidad En lo que somos Pero nosotros, los guardianes Los que nos Somos agentes y comandantes Vivimos en tormento físico Es incurable Los dolores están causados por la mezcla de sangre Para mí es difícil conservar la fe Cuando se me ha castigado con mayor severidad que a otros No quiero estar cerca de la divinidad Sino más bien cerca de la tumba Mi hija Se presentó voluntaria para el procedimiento de trascendencia Si alguien de tu familia Ha ascendido antes Tus genes también Tus genes tienen más probabilidades Sin embargo Sobrevivir o no al procedimiento Sigue dependiendo de su voluntad Intenté impedir el procedimiento de mi hija Pero los científicos no iban a dejar escapar a mi hija De un antiguo éxito Intenté interferir y he acabado aquí Un exilio indigno Aquí todos somos parias Una enfermedad que impide procrear sin transmitirla Los Isis Tan creyentes Regeneraron de mí Renegaron de mí por eso Los dioses son crueles Pero yo No tengo por qué serlo Os puedo dar una oportunidad de entrar en la sociedad única La entrada o éste Tiene una cámara fuera La puerta está programada para abrirse cuando se acerca a alguien Pero la cámara puede sobreescribir esa orden comprobando una base de datos Si no encuentra ninguna coincidencia con la persona que se acerca Bloqueará la puerta automáticamente Pero la cámara está fallando la última vez que estuve allí Ya nadie tiene recursos Así que no creo que la hayan arreglado Si no reconoce a quien se acerca como humano No activará el bloqueo Disfrázate de algo inhumano O que tenga una forma extraña Y puede que engañes al sistema Mmm, vale ¿Mi abrigo? Esto es estúpido, Alondra Solo es un abrigo elegante que compré Hombre elegante Es un abrigo para gente Así que seguiré pareciendo una persona Con la cabeza que te Con lo grande que te queda Con la cabeza No sé de dónde he sacado cabeza Con lo grande que te queda Puede que funcione Lo tomaré como un cumplido De acuerdo Probemos con eso Gracias, ceniza Preferiría que no fuerais por si Por si vais Llevar siempre ropa adecuada Para el clima ¿Entendido? Volvamos a la montaña A buscar esa entrada De la sociedad túnica Que has mencionado O sea, ya podemos ir A la cerrada que no nos dejaba pasar Donde se metió Delfín Lo que no sé muy bien Donde estaba Eso ya No me salía por aquí No me acuerdo muy bien Donde estaba No sé si tengo que coger algún teletransporte Vamos a bajar por aquí Bájate, bájate Bájate más Y venimos aquí Y pagamos la partidita Vale, por aquí Por aquí sí que es Que no me acuerdo la cual era el camino Vale, ahora sí Por aquí, por aquí Puedo ir Sí Corre Seguimos subiendo Hasta la cima de la montaña Que me había perdido No sabía Cómo volver aquí Vale Qué fresquito hacen esta montaña Madre mía Hombre Por aquí Oh, esta montaña helada Inspira mis sentimientos Chupiculinarios Oye He oído que científicos De la sociedad única Erradican los malos pensamientos Con distracciones Ja Tal vez podría hacer lo mismo Con la gente Con la ayuda De un helado súper rico Vale Pues haz un helado ahora No tengas No dices Sube Vamos 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 Arriba De la montañita ¿Por aquí? Vale Perfecto Voy muy bien Dame energía Uy Casi me quedo De los caminos Vale Va bien Como está puesto El interruptor Vamos Farquito del colega Y hasta aquí ¿Qué quería llegar yo? Mira se ha disfrazado A ver si podemos entrar Sociedad única oeste Vaya agujero infernal Veo la cámara desde aquí ¿Qué pasa? ¿Lo dices en serio? ¿Crees que este abrigo da miedo? Un montón ¿Cuál sería el término científico Para la abrigofobia? Da igual Mira La única forma de hacer esto Es que te pegues a mí Por detrás Y caminemos lentamente Hacia la puerta Y después Cruzamos los dedos Alondra De hecho Hoy el sigilo Y por lo que dijo ceniza Creo que vamos a tener Que seguir siendo sigilosas Ahí dentro Los de correr Y disparar como locas Funcionaba muy bien ¿No? Mira Da igual Vamos allá Vale Va solo Pensaba que tenía que Llevarla yo Oh Muy bien Parecemos tontas ¿Pero habéis entrado? Sociedad única Oeste Vamos a ver ¿Qué hay dentro? Nos hemos colado dentro No hay nadie Por los alrededores Solo máquinas Esperaba tener que luchar Nada más entrar La verdad No veo Por qué no vamos No podemos dar la vuelta ¿Eh? ¿Qué más da? Hemos venido A salvar a tu hermano ¿No? Al menos esta vez Puede que No sea completamente imposible ¿Qué pasa? ¿Alondra? ¿Qué piensas? Qué misterioso Menuda suerte Hemos tenido Qué misterioso Va Nos da igual Bueno Nos da igual En busca de Elro En la sociedad única Esto tiene que tener Trampas Vamos Por todos lados ¿No han disparado? Así ¡Oh! Los ascensores El laberinto De ascensores Pues nos hemos colado Ya nos hemos colado En la sociedad única Y veremos Que tenemos aquí Eso tiene pinta De a No sé No al final No creo Bueno No sé Si será La última zona No tengo una idea Pero primero tenemos que rescatar A nuestro hermano Y a ver qué tal Pues vamos a dejar aquí el vídeo Haré un corte seguramente de una zona Porque me he perdido Para llegar aquí Que no veas Pero bueno No lo veréis Porque si no era un poco rollo Porque he dado vueltas a mogollón Bueno Espero que disfrutéis de la serie Del canal Y de todas las series Que tengo Colgadas ¿De acuerdo? Así que nos vamos a ver En el siguiente vídeo Adiós a todos